Música 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 Vamos de frente, el lápiz pausado, eh. Vámonos de frente. Vámonos de frente. Vamos a rasear. Todo el mundo empujando pa'lante. Más largo de cada vez. Más largo. Todo el mundo empujando pa'lante. ¿Qué tal? Pues después de que nos vamos 4 a 7, eh. ¿Quién va atrás? Más largo, más largo, más largo. ¿Qué pasa, Messi? Que después ni más 7, y más 4 a 7. Más largo, más largo. Más largo, más largo. ¿Qué pasa, Messi? ¿Qué pasa, Messi? Venga, a parar, fey. ¿Quién va atrás? Oído, señores. Hay que salir con más decisión. Con más decisión al frente. Vamos a alargar paso. Comentamos. Al frente, al frente. Seguirte a los lados, eh. Cuidado con la caída de la calle, que está caído pa'l costero derecho, eh. Cuando una calle está caído pa'l costero derecho, ¿qué quieres decir? El costero izquierdo, mirad la contra. ¡Vamos, Más largo! ¡Vamos, Más largo! ¡Vamos, Más largo! ¡Vamos, Más largo! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, Más largo! ¿Se llamaron banquita? ¡A la frente! ¡Fijando! ¡Fijando el costero! ¡El costero en que no se va a la sambrana! ¡El padrero! ¡Fijando! ¡Lanudia pasita! ¡Puede caído porque el izquierdo es! ¡Vaye a darle un poquito mas alta! ¡No te da esto en el punto! ¡Puede suон el PACO! Puede andar indisp traced aquí. ¡Antar ideas! ¡Lanudia pasita! ¡Lanudia pasita! ¡Lanudia es un trio friso que se le metere acá fuera o algookuo ¡Oye, oye, oye, oye lo que nos pago, 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 y lo que nos pago again. ¡Vamos! ¡Az타,อ Mongol! Andándole, andándole más largo, con cuarenta, y esperando, esperando el volpo siempre en el izquierdo. No te pares, no te pares, vamos de antes. Gracias, eh, todo el mundo. Habrá marcha, pero se ha ido a volver para el cortito. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vámonos! Bien, porque está más obediente, eh. ¡Vamos, andan! ¡Vamos, andan! ¿Quién tenía dicho que pares, pasa que mal, eh? Ya, vale, vale, sí, yo estoy ahí, hay chicos que estudiar. Bien, estábamos. Bien, estábamos. ¡Bien para el frente, eh! ¡Bien para el frente, eh! Bien, ¿no hace algo? ¡Vámonos a los pies! ... La rodilla izquierda firme, al frente, al frente, al frente, no pararte, no pararte. La rodilla izquierda, no pararte, no pararte, no pararte. La rodilla izquierda firme, al frente, no pararte, no pararte. ¡Vámonos! ¡Vámonos! USB ¡Vámonos! ¡Vámonos! Bueno de arte lo poteo ¡eh! De arte ¡eh! Ahí viene la rodita derechita ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Gracias! Siempre un puntito de frente ¡Vamos a empujar con los brazos! ¡A la trabajadora de enfrente! ¡Vamos a empujar! ¡Y esto no se viene atrás nunca! ¡Mira la pesetita! ¡Vamos a empujar! ¡Vamos a empujar la trabajadora! ¡Un poquito más! ¡Un poquito más! ¡Que no se venga para atrás! ¡La pesetita! ¡La pesetita! ¡Hostia que no se enteráis cojones! ¡Eso es que si no se han caído! ¡Vamos! ¡Vamos a empujar! ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡No perdelo! ¡No perdelo! y la opción en suelo muy bien trabajado no se vaya ¡Bamita, vámonos al frente cuanto quieras, mi alma! ¡Más largo, más largo! ¡Más largo! ¡Vámonos los pateros buenos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Otro poquito, aquí está! ¡Otro poquito, tío! ¡No frenarte! ¡No paraste! ¡No paraste! Más o menos que no se vayan ahí. Ocho ayúdenle ahí, que no se vayan. Este costero se queda aquí con él, no se venga abajo. No se venga acá. No hay que ir a ver acá. Vamos un poquito a los patitas. Los pies. Tengo guamita de mi gente, coño ahí. No quedarse, no quedarse, no quedarse con el paso. No sé por qué sé que va a dar el paso. No quedarse, no quedarse con el paso. No quedarse, no quedarse. No quedarse, no quedarse. Aprovechamos el cambio, aprovechamos el cambio y alargamos un poquito el compás. Mira cómo lo trae adelante. Vámonos. Recontrollados siempre. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. No quedarse, no quedarse con el paso, hombre. Vamos, 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 vamos. otra ok firme y empujemos que el paso no quiere entrar el paso no se viene el paso no se viene firme y 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